El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y a ti, Mariano, se te ha pasado por la cabeza jubilarte nunca. No, no eso, no sabría yo nada, nada. Además que a mí me gusta esto, un horror. El día que me jubiles será porque me han echado a patadas. Que no va a ocurrir nunca, claro. Muy buenas tardes, mis queridísimos amigos. Bienvenido, como siempre, a nuestro queridísimo cine de barrio, de verdad. Bien, María Isber, nuestra querida María Isber, a la que hemos visto las imágenes, pues cumple hoy 90 años. Y van a ser nuestra querida invitada hoy del programa de cine de barrio. Así es, ¿qué tal? Incondicionales de cine de barrio, bienvenidos como siempre. Pero fíjate, Carmen Sevilla, más de 70 años, empezó en el teatro, ha hecho cine, ha hecho televisión. Y además esta entrañable actriz es hoy la protagonista de la película, junto a Paco Martínez de Soria, de Vaya par de gemelos. Lucas, ya no has terminado con las latas. Terminado he terminado, pero has pegado un bocinazo, que no sé cómo no has tirado el tabique. Yo tengo un hijo. ¿Qué tienes qué? Un hijo. Oh. Mi mujer no es como la tuya. La tuya es una hermanita de la cárida. Y la Mariana es la Agustina de Aragón disparando el callejón. Dios, qué hombre, ¿por qué me casaría yo con él? Porque no te vas a quedar a soltera, ¿quién me va a cargar contigo? ¡Cállate! ¡Cállate que no dice el barrio! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡La contribución! Bueno, como siempre ocurre con las películas de Paco Martínez Soria, vamos a tener una tarde muy, muy divertida. Y además, hoy por partida doble, fíjate, como ha dicho Cerecito, Cerecito, hoy ha dicho, pues Paco Martínez Soria hace de gemelos dos hermanos, gemelitos. Claro que sí, Carmen Sevilla, Paco por partida doble. Y vamos a tener también a nuestra invitada aquí dentro de pocos momentos, a María Esbeth, que hace una semanita le dieron la medalla de oro del mérito al trabajo. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar de sus trabajos, de su vida. Y también hay que felicitarla hoy, Carmen, porque como tú bien has dicho al principio, cumple 90 añazos. Dime que si yo estoy aquí 90 años. ¿Pero tú cuántos tienes, 92 tienes tú? Aquí está 90 años. Mira, mientras llega nuestra querida María, que habráos celebrando con su familia, sus hijos, todo, pues, sus años. Mira, vamos a ver un reportaje precioso, que, fíjate, otro amigo de nuestro cine de barrio, nuestro querido, José Lito. Un beso, José Lito. Está en su tierra. Estamos a las puertas del Teatro Regio, en Beas de Segura, el pueblo natal de José Lito. Hoy es la inauguración de dicho teatro y este es el ambiente, el ambientazo que se respira. Estamos en el hall del Teatro Regio de Beas de Segura y estamos con el gran protagonista de la noche en esta exposición. Bueno, José, ¿cuánto tiempo hacía que no venías a tu pueblo a Beas de Segura? Pues, hace ya 40 años, porque de niño, me fui muy de niño, me fui antes de que este teatro, que se inauguró en el 57, y yo en el 56, sabes que ya hacía películas. El pueblo, pues, se ha volcado a nivel del ayuntamiento, a nivel de mis paisanos de aquí, de Beas de Segura. Me han dado una acogida maravillosa, con un cariño enorme. Yo me lo pregunto tantas veces, Cerezo, porque ha habido cantantes, actores que han desaparecido, que lo han dejado, y que aparece alguien que le recuerda o que le supera incluso. Pero digo, ¿qué tendrá José Lito? Igual, ¿qué tuvo? Estamos delante de una foto de José Lito y de Marisol. ¿Qué tuvo Marisol, que no ha salido otra Marisol? ¿Qué tiene José Lito, que no ha salido otro José Lito? Y fíjate que ya tiene sus añitos, que ya no es un niño José Lito, ¿no? Y no hay que olvidar que José Lito es un artista universal, universal e irrepetible. No olvidemos eso, pero tan grande como los grandes artistas de la pintura, de la literatura, yo creo que otro José Lito no se va a dar. Porque has pintado tus ojeras, la flor de lirio real, porque te has puesto de cera, ay campanera, porque será. Quiero decirte que es un merecidísimo homenaje, que vengo con toda la ilusión del mundo a estar con él, a acompañarle, y por supuesto a darle todo mi cariño y mis deseos de que este día sea un día muy feliz, que estoy segurísima, de que con todos vosotros va a serlo. En Vea de Segura hay figuras importantísimas, como Santa Teresa que fundó aquí un convento, o San Juan de la Cruz que estuvo, y muchas cosas más, pues no a ese nivel, cada uno es lo suyo, pero José Lito le da prestigio a Vea, como se lo pueden dar otras figuras, pero José Lito no es un emblema de Vea, José Lito ha sido mucho José Lito y Vea es mucho Vea. Me tienes aquí a todo un fenómeno, a José Lito, y que digan lo que digan, es un pedazo de tipos, un gran artista, es un gran hombre, pero grande, grande, grande de verdad, ¿eh? Aunque podamos pensar lo contrario, es un tío grande, grande de verdad. Un saludo, cariñoso, a toda la gente de Vea de Segura, y para José Lito, mi querido José Lito. Aquí estábamos, se lo pasamos muy bien, y vamos a otro acto, el pasado día 22 de marzo, Carmen Sevilla, tres insignes, actrices de este país, pues recibieron nada más y nada menos que la medalla de oro del mérito al trabajo. ¡Gracias! 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 La medalla se titula del mérito en el trabajo. Entonces, bueno, pues, después de tantos años, es muy gratificante recibir una medalla así, de manos del ministro, y... trabajo. ¿Te gusta? Uta, cencho, mi, uta, cencho, cencho... ¿Qué será eso de cencho? ¿Cualquiera sabe? ¿Lorenzo? ¿Inocencio? Venga a llamar, y venga a llamar. ¡Qué barbaridad! ¡Los tienen repetidos! ¡Otra vez! Bueno, cualquiera sabe cuáles son de esta casa y cuáles no son de esta casa. Esto representa una continuidad, una vida llena de trabajo, y bueno, hemos sido elegidas entre la cantidad, las muchísimas personas que se lo merecen, ¿no? Y nos ha tocado a nosotras, pero es muy gratificante. Rosina, sí que se esfráncame también de lo que voy a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es tu inquietud? No me lo preguntas. ¿Me imaginas la angustia de una persona que está a punto de conocer el suplicio a que debe someterse? Ay, no se me escapa que para morir agradablemente el señor Altagón no es el tormento que tú elegirías. Y me está pareciendo por la expresión de tu rostro que cierto jovenzuelo revolotea por tu memoria. ¡Qué pendientes tan bonitos! He estado mirándolos toda la tarde. ¿Te los ha regalado Víctor? Sí. Es una suerte ser del pista. Si yo te regalara brillante, sospecharían que había hecho un desfalco. Ay, nadie lo creería de ti. Pensarían más bien que yo tenía un amante. Me llevo bien con todos. Bueno, con casi todos. Sobre todo con Alfredo y Mali Voltaña. No me diga más. Invitaré al matrimonio. ¿A dónde se la lleva? Yo creo que es ella. ¿Quién? Pero eres tonta. Aquí tenemos a una de las maravillosas tres grandes actrices que acabamos de ver. Mi queridísima. Bueno, la quiero con toda mi alma. Mi querida María. Buenas tardes, mi vida. Qué maravilla de mujer. Bueno, estoy emocionada. Mucha felicidad de mi vida. Por un doble motivo. Mira, medalla que le han dado del trabajo y por tu cumpleaños. Quiero que sepa el mundo entero. Muchas felicidades. 90 años, mi vida. Pero, ¿cómo te encuentras? Me encuentro asombrada. Encantada de la vida y dando gracias a Dios. Encima me están diciendo que estoy muy bien. Está guapísima. Está estupenda. 90 años. Qué divina. Bueno, María, cuando te entregaron la medalla que estabas luciendo, dijiste que te sentías vacía por no tener trabajo y porque te sentías vieja. Nadie se lo cree. No, no puedo creerlo. Entonces, ¿qué tienes que decir a esas palabras? Porque todo es verdad. No. Vamos a ver. Por no tener trabajo y porque me sentía vieja. Te sentías. Estoy siguiéndome viejo y sigo sin trabajo, sí. He tenido varias cosas y, además, también mi hijo le han hablado de los dos sobre una serie, yo creo, pero no he filmado todavía. O sea que sí, trabajo parece que hay, pero ahora me cuesta más decir que sí precisamente por esto, porque como he cumplido tanto tiempo, ya pienso que se me va a notar en todo, en el pelo, que lo tengo blanco. No, muy bienito, guapa. Blanco, blanco. No engaño a nadie. No, no, no engaña. Le voy a decir una cosa. Mira, tú puedes trabajar igual que yo y a ti que te pongan un pinganillo para que te digan los diálogos y tú harás serie y no se te olvidará el coco. Una serie voy a hacer. Voy a hacer. Yo no he filmado todavía. Eso es lo que me ha dicho Toni. Porque a ti, María, no se te ha pasado por la cabeza jubilarte nunca. No, no, eso no sabría. Pero nada, nada. Además que a mí me gusta esto, un error. El día que me jubile será porque me han echado a patadas. A patadas. Que no va a ocurrir nunca, claro. Es divina. Porque eso no. Vida. Jubilámonos. Eso no. Mira, 90 años que cumple hoy. Y lleva más de 70 años trabajando en esta profesión. Más de 70 años trabajando. Desde el día 15 de julio. Qué maravilla. Y he hecho películas nada más que 13. 13 solamente. 13 nada más. Teatro. 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 Todo lo que he podido. Todo lo que he podido. Porque algunas veces no me ha gustado mucho cualquier comedia. No. No cualquier cosa, sino algo que me vaya bien. Que pueda hacerlo. Que se puedan reír o reírse de mí. Cualquier cosa. Qué divina. No soy bien de mí ya. Tú recuerdas, María. Respeto. Tú recuerdas tu primera obra de teatro. Lo primero que hiciste. Nuestra Natacha de Alejandro Casona. Esa fue la toda. Tú recuerdas. No me acuerdo de la otra. No, está toda esa. Claro, de hecho. Es que he hecho tantas películas que me acuerdo. Y la vida empieza a medianoche. En 1943, que fue tu primera película junto a tu padre. Ah, la vida empieza a medianoche. Sí, sí. Tienes razón. No, pues ahora no me he acordado. No te has acordado, ¿no? Que me perdonen los autores. Eso que me perdonen porque se han portado conmigo los autores, los actores y el público de una manera que no puedo más que agradecerlo emocionalmente. Qué bonita. Con una de tus primeras películas, fíjate tú, que se va a poner también todo. ¿Cuál era? Tener un premio, un premio de interpretación. Un hombre de negocio. Ahí estamos. Ah, sí, sí, hombre. Un hombre de negocio. Te hacía de paleta, muy graciosa. Sí. Es que dice mucho de paleta y de extranjera. Y de extranjera, ¿verdad? Me gustaba mucho. Sí, porque tú hablabas mucho inglés, francés y alemán. No, mucho ahora no hablaba mucho porque no se me oiría de todas maneras. Pero ¿cuántos idiomas hablas, María? ¿Como cuatro o cinco hablas? Sí, va. ¿No? Yo lo he leído. Sí, estaba en el colegio alemán y estuve, ya estaba en Inglaterra haciendo una película, nada más. ¿Inglés, alemán? Todo español, español inglés y bien, ¿eh? Si puedo. Muy bien, muy bien. Así es que lo primero que hay es estudiar. Dos cosas en común tienen. Carmen Sevilla, bueno, otra vez más, ¿no? Pero Carmen Sevilla y María Isbert se retiraron de esta profesión, de este negocio cuando os casasteis. Sí. Es decir, tú, Carmen, siempre me lo has contado. Yo con Vicente. Que dijiste Vicente. Yo necesito que para descanse. Y tú, María, también te retiraste. No me dejó. No, trabajar en Inglaterra. Cuando llevábamos 91 años, ya se había muerto, no me dejó trabajar. Y entonces una cosa muy curiosa que me gusta decirla por lo sincera que ha ocurrido en mi vida. O sea, fue mi suegro, el marido, el padre de mi marido, el que influyó para que volviera al teatro. Y me dije, pero, ¿por qué no dejaste bajar a María? Pues, no, ¿cómo que no dejo? Es que ya no quieres las cosas que dicen los maridos. Es que se cansa de tal, tal, no, no. No, no. Digo yo, no es que me canso, es que no me deja. Y dice mi padre, por la onda de este. Y le obligó, le obligó, no, le dije, déjala trabajar, déjala trabajar. Y entonces me puse a trabajar. Fíjate. Por mi suegro, el señor Spitzer, que todo lo que le diga a ver sería poco. Bueno, tuviste siete hijos, siete varones, maravilloso. Y volviste a trabajar. Mi nena se me murió. He tenido ocho hijos. Pero la última, no hicieron, se conocieron oportunamente, la cesárea y se murió. Bueno, pero tiene siete hijos maravillosos. Eso es, claro, una felicidad para mí. Sí, sí. En el año 68, fíjate tú, volviste nuevamente a hacer teatro. Y, bueno, creo, fíjate, creo recordar una obra maravillosa de Alfonso Paz, con Florinda Chico. Esa fue muy divertida. Sí. Es que con Arturo... ¿Cómo está el servicio? ¿Cómo está el servicio? Sí. Y hice varias con él y yo quería seguir con él. Lo que pasa es que empezó a poner mucho, en Madrid muy poco, en provincias mucho. Y eso ya no pude yo, porque ya he tenido tantos hijos. Yo he leído, María, no sé si será verdad, que tú has sufrido por no ser tan guapa. Fíjate, que has sufrido por no ser tan guapa, pero que gracias a eso, pues no te han dado unos papeles demasiado relevantes y peligrosos. Era atractiva, atractiva. Estupendo, estuve, muchas gracias. A ver. Yo no he cido cuentas a nadie, ¿eh? No me atrevería. Pues tenían razón. ¿Sí? Sí, señor. Muy mal, pues muy mal. Sí, señor, tenía mucha razón. Desde luego, porque es que yo efectivamente tenía papeles divertidos y la gente se reía muy bien, mucho. Y con eso me pasaba, no tenía necesidad de las bellezas que ya las teníamos preparadas en cada teatro. Así es que no, no, esto es verdad, es verdad. Y que te operaste de la nariz para hacer cine. Es que si no me ha dado cine, no hago nada. Mi padre ya me lo dijo. Tú estás muy bien, no necesitas nada. Digo, papá, pues yo no salgo a escena ni a ninguna parte, si no me opero la nariz. Y me operé. Me operé la nariz. Y estoy igual de mal. No. Igual de... Pero, chiquilla, chiquilla, que tú no eres, que tú estás ahora. Que Dios quiera que todas las personas de 90 años estén como esta gran señora. No me pones ricas, no. No cuidan chiquillas. ¡Qué divina! Hoy ya han estado... ¡Viva la madre que te parió! ¡Viva la madre que te parió! ¡Viva la madre que te parió! La mujer de mi marido, que era guapísima. La mujer de Sber, que era, para aunque me sea mal de decirlo, era guapísima. Y bendito sea Dios. ¡L'adoro! Bendito sea Dios. No, lo que pasa es que estamos contentas de estar los tres juntos hoy. Cuatro, porque está mi Ramón. Con tu hijo, con el permiso del director, siempre quiero que lo... Venga, siéntate, mi vida. Que te vea, que te vea tu Dios, que es mi mamá. A ti mismo. ¿Cómo está, campeón? Campeón. Ah, hoy, ¿cómo se aprovecha? ¿Cómo se aprovecha? Está con su hijo alucinado. Claro. Perdonad. Estos son muchos hijos míos. Mi marido estaba encantado con tantos hijos. Cada uno que llegaba era una bendición. Bueno, presenta a tu hijo, que lo tenemos aquí. O ver, perdón. A ver. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Se llama Ramón. Ramón Spitzer. Ramón Spitzer Isber. María Isber, como hoy es tu cumpleaños, yo creo que uno de los mejores regalos, humilde y modestamente, que te podemos hacer aquí en Cine de Barrio, es ofrecer a todos los espectadores y a ti, por supuesto, algunas de las películas que has hecho, de más de tus 300 películas que has hecho. Un montaje para que la gente vea lo buena, buenísima actriz que eres. Lo tigre al pozo, lo tigre al pozo, lo tigre al pozo, el clave que me diste, lo tigre al pozo, que no quiero clavelete ningún mozo. Cuando conocí a María, María era muy graciosita, y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María. Yo, señor Duque, no estoy muy fuerte en historia, pero siempre he oído decir... No, hijita, no. Esta pregunta no te la hago a ti. Tú escribes. Chate los labios, María, ya no se le ve en la calle a María. Chate los labios, María, que se le ve en la calle a María. Veo a una mujer, es joven y hermosa. Esa, esa es. ¿Qué está haciendo? ¿Tú qué te crees? ¿Que las cartas son como un catalejo? Creo que la seguridad social dispone de un cuerpo de asesinos al sueldo. Que se encarga de liquidar a tus peritos inválidos para ahorrarse sus pensiones. ¿No se había muerto de peritonitis? Morirme yo, y no diga eso, caray. Lagarto, lagarto. No sé de tonterías. Lo importante, lo importante de verdad es tener a alguien al lado. Una mano amiga, para no sentirte solo. Unos ojos sinceros que te den seguridad. Unos ojos sinceros que quieras. ¡Viejos los cojones! Ya ha vuelto a fumar. ¡Corten! Y la culpa la tienen ustedes, ¿eh? Seguro que alguien le ha dado un pitillo. Yo, María, te quiero hacer una pregunta. Claro. No, te estoy haciendo muchas. ¿Por qué crees que después de 70 años has hecho mucho cine, teatro, televisión, por qué sigues teniendo el cariño del público? ¿Cuál es el secreto? Para que la gente te siga queriendo como te quiere. Está en el público. En el público. No está en nosotros. En nosotros está la ilusión. La ilusión de hacer un papel bonito. La ilusión del actor. La ilusión de vernos nosotras. Entre nosotras. Y la ilusión del teatro. Pero salir a escena y ver a la gente, sobre todo cerca, ya te ha cogido. Ya te ha cogido. Ya no te puedes separar de... En Madrid, sobre todo. Pero en toda España. El cariño. Sí. Lo que te tiene la gente. Sí. Somos testigos, fuimos testigos hace dos años, porque ten un homenaje que te dieron en La Solana. Me acordaré toda mi vida. Un festival de cine que fue muy emocionante, maravilloso. Y ante lo que dijiste allí. Y cómo te quería la gente y cómo te sigue queriendo, mi vida. Y yo a Madrid también. A Madrid y a toda España. A toda España, tú lo has dicho. De todas formas, yo creo, María, que hay dos premios que te habrán hecho especial ilusión, que llevan además el nombre de tu padre, Pepe Isber, que uno es del Festival de Cine de Peñíscola. Sí. Y otro, fue del año 1994, creo que te lo dieron. Fui con mis hijos también, sí. Y luego la Asociación de Amigos del Teatro de Albacete. Hombre, carajo. Que bueno. Y otro cinco. De Albacete. Sí, sí. Que este año lo ha recibido además Nati Mistral. Fíjate. Nati Mistral. Nati Mistral. Que estuvo con... Tú dijo un verso estúpido de tal manera fantástica que yo la primera que estaba a su lado dijo... Yo digo, Dios mío, he hecho demasiado. Yo soy demasiado exagerada. Es sí. Es tu fantástica. Impresionante. Y guapísima, ¿eh? Y aunque estábamos hablando de los premios de José Isber, también, José Isber, también. Tu padre maravilloso, que tú has dicho que de verdad que para ti ha sido la persona que más feliz ha sido con tu querido padre. ¿Qué recuerdas de él? ¿Qué recuerda tu infancia de él? Dilo. Lo que quisiera es estar siempre recordando y no puedo hacerlo porque todos dirían pesada, pesada. María, no te pongas pesada. ¿Y tu padre? Háblame de tu padre, que yo he trabajado tanto con él. Es que mi padre... No hay dos. De verdad, de verdad. Créanse o no lo crean. Yo no encuentro otro. No lo encuentro, ni lo busco, ni lo quiero. Otro como mi padre. Eso en el sentido de divertir, de querer a la gente, de gustar a los compañeros, de gustar a los actores, de ser amables. De ser... Es que era todo. Más vale que me calle porque me van a echar, ¿eh? Y Dios también, que tú bien, bueno, quiso que tuvieras tú muchos, muchos hijos también. Y que algunos de ellos ha continuado la tradición familiar, que ha trabajado como actores, como... Trabaja, trabaja como actores todavía. Tony sí. Es maravilloso. Tony tuvo éxito enseguida. Tony y nosotros. Tony que debutó. Andrés también. Y Tony que debutó. Y Carlos, mi hijo Carlos, es estupendo. Ahora hace doblaje muchísimo, pero también tiene una voz de doblaje fantástica. O sea, sí, han hecho algo de teatro decididamente. Yo no sé si tu padre habrá hecho algún que otro programa de televisión, pero tú, María Elbera, has hecho unos cuantos y te los vamos a ofrecer en este bonito reportaje que hemos preparado para ti y para todos los amigos de Cienes de Barrio, claro. Ay, sí. Pero yo le admití porque es usted de Peralejo y Peralejo está en la provincia de Valladolid y yo también soy Valle y Soletana. Por lo demás, como usted comprenderá, no le hubiese admitido. ¿Y por qué no? Toma, pues porque esta es una casa decente. Y los artistas y periodistas, ya se sabe. Yo no comprendo que pueda ser una chica desnuda dos horas con un hombre, un retino, ¿cómo es? ¿Le dio la papilla? ¿A quién? Al niño. Está dormido. Pero si son las siete. No has sido feliz en tu matrimonio. No tienes un céntimo. No cambia nada el que tu marido se haya muerto. Era un miserable. Y los miserables también se mueren, Margarita. Por suerte para ti. Eres una salvaje. Bueno, lo principal es que te has liberado. Tengo miedo, Zacarías. Pues no variar. Tú siempre tienes miedo de todo. No lo tuve para casarme contigo. Y mira, si llego a tenerlo antes de la boda, me habría ahorrado todos los sustos que me has dado después. permiso. El señorito Javier Ignacio dice que la avisen cuando llegue la visita. Está jugando. ¿Pero qué es? ¿Qué es eso que llevan ustedes ahí? Ay, se me olvidaba, cariño. Es Fermín, el jardinero, que se ha muerto. Parece estar viéndole el Laredo, el año 35. Cuando destinaron al pobre papá a Santander. Eso fue el 34. El 35. ¿Lo vas a decir a mí? Pues así te lo estoy diciendo. ¿Qué más del 34 o el 35? Yo solo hago constar un hecho. No lo hagas constar en estas circunstancias. Parece que tú eres su única hermana, hija. Madre de Dios la que han armado. Claro, para eso está la burra de carga, ¿no? Esta vez lo vais a recoger todos vosotros. Pues si no, agarro y lo tiro por la ventana. Ya se tiene que marchar, ¿no? Quería hablarle de un asunto. Que me dejan al soltamiento. Ah, perdón. Eso. Bueno, cosillas de negocios. Quizá en otro momento. Oye, muchachos, que aquí no se mueve ni un dedo sin aprobación. Así que suelta lo que sea. Lo que sea menos la sombrilla, hombre. Ustedes, los jóvenes, nunca saben lo que es pasar necesidades. No, no lo saben. Déjalo ya, Gloria. Sí. Para que él viene a disculparse y vamos a arreglarlo esto. Y a disculparlo. ¿Listo? ¿Lo fijó? Dentro de este veje historio hay un hombre de verdad. Bueno, María, la última aparición televisiva que has tenido en esta casa, por ejemplo, ha sido con la serie Con dos Tacones, pero yo no sé si tú recuerdas, tú has hecho prácticamente de todo, pero incluso aquí en Televisión Española has hecho una serie de humor. Cosas como humorista. Con dos Tacones, recuerdo el título. Dos Tacones. Y me fui. Hemos encontrado en Televisión unas cosas muy curiosas. Anda. Tuya, tuya. Con Rafael Aparicio. Eso sí. Y con Aurora Redondo. Cuéntanos. ¿Te acuerdas de ella? De esas actrices. Hombre, Rafael Aparicio, es una persona... Rafael Aparicio, yo me creo que era lo más aparecido de las actrices a una persona que puede ser santa, con Rafael Aparicio. Porque ahora es una persona tan auténtica, tan gana de hacer un favor, tan sentido todo que dice. Que no puede ser nada más que una santita, como ha sido mi hermana. Conocer a las actrices ha sido una de las cosas más agradables que he tenido en mi carrera. Llegar a conocer. Estoy orgullosa de mis compañeras y siento mucho no tener más textos, ni más versos, ni más nada para poder asociar. Y ahora, gracias a Dios, he venido con forma más guapa. Oye, 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 oye. Son tantos ayudas con un poco. Pues, María, para refrescarte la memoria, que la tienes muy viva todavía, vamos a darte, a enseñarte algunos sketches que hiciste de humorista, pues como otro regalo de cumpleaños más en el día de tu 90 aniversario. Pero, oigo usted, señor González, yo con este seguro, ¿de qué puedo estar segura? Quiero decir, ¿qué riesgos me cubren? Absolutamente todo. Mire, la protegemos tanto, la protegemos tanto, que es que la protegemos hasta de nosotros mismos. Lo cual es mucho protegerse. O sea, este seguro es como si usted tuviera un cargo. No me estará usted tomando el pelo. Oye, señora, tengo yo cara... Es que eso es ridículo. Tengo yo cara de quedarme con alguien. Oye, señor, que son causas técnicas. ¿Y cómo quieres que yo lo sepa si sabes que es la primera vez que vuelvo yo también? ¿Qué quieres que pregúntase a este señor? Anda, pregúntaselo tú. Pero no sé qué. Debe estar enterado. Oye, señor, perdón, ¿usted vuela mucho? Yo me paso la vida. ¿Tú crees que esto es serio? Hija, yo veo a la gente muy seria. Me da una vergüenza que vamos que... Pero bueno, tú has... Fíjate qué lujos y qué escotes, ¿eh? Hay alguna señora que lleva un escote hasta aquí y no se le ve nada. No me diga. Me da ganas de preguntarle... Oiga, señora, ¿dónde mete usted sus objetos? Y qué visones. Fíjate qué niñas. Fíjate qué niñas más monas, ¿eh? Pero oye. ¿Qué te parece? Pero qué cara. La encarnita, la carmencita, la mercedita, ¿eh? Se nos lleva a arroba. En cuanto a la niña de mi portería, eso es lo que va a decir. Es la pintura, todo lo que hace es la pintura. Como yo le digo, pues píntese usted. A veces se tapa la verruga, esa peluda que lleva en el nariz, que parece un faro. El rasgo más característico de toda suegra es la cara permanente de mala uva. Lo suficientemente entradita en años para no ir a la compra, pero no tanto como para perderse los domingos el campito. Complemento indispensable, el inevitable mostacho que martiriza las rasuradas caras de los yernos. A mí lo que diga la caracazo de tu mami no me importa. Pues debería importarte y mucho, degenerado. Es precisamente lo que ibas a decir hoy. ¿Qué es eso que le ibas a hacer a mi hija? Quitarle una pelusilla, un polvillo suelto. Gracias a Dios que se me ha ocurrido seguiros. Y bien a tiempo que he llegado. Sabes muy bien que mientras no te nombren jefe de sección, a mi etelvina de tocarla. Se están quemadas galletitas otra vez. Me han quemado la pelusita, el hormito, el armadito, la arpesita. ¿Tú sabes a lo que me refiero? A tu casita de muñecas, hombre. No, mujer, a la cocina. ¡Que se me quema la cocina! ¡Fuego! ¡Que hay fuego! No, tú tranquila, tranquila. No me hagas a mí que estoy tranquila. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A los bomberos! ¡Venga, a los bomberos! ¡Venga, a los bomberos! ¡Venga, ustedes! ¿Qué hay fuego? ¡Vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa para hacer la publicidad. Y continuamos un minutillo, ¿eh? Con nuestra querida María Isber. Sí. Hasta ahorita. ¡Vamos a hacer una pequeña pausa, 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 una pequeña pausa. Seguimos aquí en Cine de Barrio hablando con la gran María Isber. Vamos a hablar pues de la película que vamos a ver hoy en Cine de Barrio, que es una maravilla. Vaya par de gemelos. Ah, vaya par de gemelos. Que tú eres protagonista. Conjunto a Paco Martínez Soria Divino. La película es alucinante. ¿Qué recuerdas tú de la película de Paco Martínez Soria, mi vida? Hombre, Paco Martínez Soria que ha sido uno de los actores que más ha ganado dinero en provincias, por ejemplo. Vaya, hombre. Eso es lo destacante ya. Pero es que en Barcelona es como un semidios. Y donde hemos ido, en cuanto llegábamos le dicen, no, el teatro no se llena así todos los días. Y el día que iba Martínez Soria se llenaba el teatro, eso desde luego. Vaya par de gemelos. Que se estrenó, fíjate tú, en el año 1978. Uy, eso ya no existe. ¿No, no? Eso ya no existe. Vamos a ver los próximos minutillos. Vamos a recordar algunas cositas que pasaron en ese año que fue maravillosa. 1978 llegó un poco más triste porque en la Nochebuena de 1977 había muerto Charles Chaplin, Charlotte. Pero para España comenzaba un año lleno de cambios, de esperanza y dominado en lo musical por los sonidos que llegaban de Italia, como las canciones de Humberto Tocci. Entre los cambios llegaba la reforma fiscal que obligaba a pagar los impuestos y la puesta en marcha de las preautonomías, los gobiernos provisionales de las futuras comunidades autónomas. Y un cambio en el panorama musical supuso la aparición de Tequila, un grupo de jóvenes españoles y argentinos que editaban su primer disco. Si Tequila necesitó unos meses para convertirse en todo un fenómeno popular, los personajes de estos momentos seguían siendo, en su mayor parte, aquellos que aparecían en televisión. Como Félix Rodríguez de la Fuente, que desde hace unos años triunfaba con sus programas de El Hombre y la Tierra. O como Típicol, convertidos en los humoristas por excelencia de esos momentos de transición a la democracia. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente, fue tan poco tu cariño para mí, que ahora el que tienes. Una mujer popular desde su debut en el cine a principios de los 60, Rocío Durcal, inicia en este año 1978 otra transición, la que la llevaría al éxito internacional gracias a las canciones mexicanas. Y Televisión Española comenzaba a emitir la primera de una serie de adaptaciones de escritores olvidados durante la dictadura. Cañas y Barro, basada en una novela de Vicente Blasco Ibáñez, se convirtió en el primer gran éxito popular de un telefilm español. El argentino Daniel Magal conseguía el éxito en España con su canción Cara de Gitana, mientras se suprimían de nuestras leyes las discriminaciones hacia los gitanos. Y un miembro de esa comunidad, Juan de Dios Ramírez Heredia, se hacía popular como diputado en el Congreso. El último guateje, que entre sombras se me pierde, casi deja de sonar. Como lo de la nostalgia siempre ha estado de moda, el grupo Laredo mezclaba viejos éxitos de los 60 en su canción Homenaje a los Guatejes. Mientras, el Atlético de Madrid celebraba a los 75 años de la creación del club. Y don Juan Carlos y doña Sofía realizaban el primer viaje de unos reyes de España a China, de donde regresarían con dos osos panda, regalo del gobierno de aquel país. En julio comenzaba en Televisión Española el programa musical Aplauso, que durante cinco años se convertiría en escaparate de los éxitos musicales nacionales e internacionales. En uno de los primeros programas aparecían Mocedades, con su éxito de ese año 1978, que hablaba de la ausencia. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no estoy yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? Ausencia, por ejemplo, de los muertos, por un trágico accidente ocurrido ese verano en el camping de los alfaques. O de muerte natural como el veterano presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu. ¿Quién te hace una chica como tú, en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? 1978 es también un año de aparición y confirmación de grupos musicales como Burning, que consiguen la popularidad con el tema de una película de Fernando Colomo, que hace una chica como tú, en un sitio como este. No una, sino dos chicas, Isabel Tenalle y Mercedes Milá, presentaban uno de los nuevos programas de Televisión Española 2x2. Pero seguía la invasión de música italiana. Cuando en el Vaticano, el 6 de agosto, fallecía el papa Pablo VI. Veinte días después, la fumata blanca anunciaba la elección de otro papa italiano. Albino Luciani eligió el nombre de Juan Pablo I y falleció un mes y dos días después. Un grupo mallorquín llamado Falcons, que a finales de 1978 conseguiría el éxito con su canción Tercio Pelo y Fuego, nos sirve para recordar a Joan Miró, el gran pintor al que en el mes de septiembre los reyes imponían la gran cruz y que unos meses antes había sido protagonista de una exposición etológica en Madrid. Y en Madrid se estrenaba esos días la película Avisa a Curro Jiménez, que trataba de continuar el éxito obtenido por la serie de televisión española que había dejado de emitirse en Madrid. En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso. Éxito popular fue el que consiguieron dos hermanos, Pedro José y Javier Herrero, que con el nombre de Pecos acababan de publicar su primer disco, Esperanzas. Algo así significó para muchos la elección, el 22 de octubre, del primer papa no italiano en muchos siglos, el cardenal Karol Boitila Juan Pablo II. El día 1 de diciembre finalizaba el programa de televisión española Cantares con la actuación de Manolo Escobar y unos días más tarde el pueblo español aprobaba en referéndum la nueva constitución que instauraba un régimen de libertades. Me siento lejos y la culpa es solo mía, mi libertad. No sabes cuánto me arrepiento de haberte puesto tantos cuernos, mi libertad. Vaya par de gemelos se rodó en Tarazona, en lugar de nación en Aragón, efectivamente, que luego hablaremos de la otra Tarazona porque, lógicamente, allí había nacido Paco Martínez Soria, aunque a los cinco añitos se fue a Barcelona, pero él siempre estuvo muy ligado a esa tierra, ¿verdad? A Tarazona. Por eso sí que he ido a ese pueblo, porque todos hicimos parte, decimos en ese sitio, en Tarazona de Aragón. Sí. Claro, todo el mundo me dice, bueno, Tarazona, creyendo que es Tarazona de Aragón. Tarazona de Aragón y, bueno, y era un, bueno, y tenía un museo precioso, allí lo hicieron en un teatro y, además, que nosotros estuvimos haciéndolo allí también. Sí, eso. Y fue para cine de barrio, fue una cosa preciosa en Tarazón y fue precioso. Pues vamos a recordar hoy a don Paco un baturro de convicción, como le gustaba a él, ejerciendo, por supuesto, de Aragónés. ¿Y quiénes son ustedes? El Lord de Aragón. Pues sí, yo, señores, nací en Tarazona. Soy aragónés, provincia de Zaragoza. Soy entre Navarro y de Logroño. O sea que soy, estoy en el vértice, ya saben dónde está Tarazona. Nacía allí en el año 1902. ¡Aljala! Que le dieron fama y gloria Hijos tienen a razona Que le dieron fama y gloria ¡Hombre, pues ya sí! Y entre todos estás tú Don Paco Marendín es Orián Don Paco Marendín es Orián ¡Ay, qué hijo de antiguo hijo! ¡Si parece un nieto! ¡Y vos querés Tarazona! Pues si Paco Martínez Soria Estaba orgullosísimo de ser aragonés, de verdad, y de Tarazona Pues, fíjate, María Aunque nació en Madrid, fíjate tú, ¿eh? Tiene una relación con ese pueblo También, se llama también, Tarazona o Tarazona Tarazona, con cita Tarazona de la Mancha De la Mancha, claro Tarazona de la Mancha Tarazona de la Mancha es preciosa Sí, sí, sí ¿Qué te une a ti a esa maravilla de pueblo? Entre otras cosas nació mi madre Y nació mi abuela Y mis 17, son 7 primos hermanos Todos han nacido allí Y está la iglesia Que es de todos Y está la ganas de saber algo más Que soy yo ¡Qué divina es! Pues nada, un equipo de cine de barrios Ha ido hasta Tarazona de la Mancha Para ver la relación tan intensa que hay Entre ese pueblo y la familia Isbear Pues mira, aquí tenemos al fondo La vivienda de la familia Isbear María, pues cuando viene Sale por la mañana Y pues cuando Con todas las vecinas Las saluda Con todos los niños Habla, se para Es una persona muy afable Muy entrañable Y sobre todo Pues que en el camino Se hace una paradita A visitar a su amiga María Que María tiene 94 años Yo quiero que recuerde Cuando eran ustedes jóvenes ¿Se acuerdan? Ay, entonces no los miraban mucho así ¿No? Hombre, no los miraban Los veían Pero eran más pobrecitas Pero no eran monas Para que les miraran Yo creo que sí Sí, estábamos más apañitas Claro Eso Es una familia entrañable Y muy querida Por todos los tarazoneros La verdad que sí Y prueba de ello Es que la familia Isbear Pues le han dedicado Pues una calle Que está ahora en proyecto En una nueva zona De expansión del pueblo María Isbear María Isbear También está la placeta José Isbear Donde está ubicado El centro de mayores Y como no podía ser menos Pues un centro de enseñanzas medias El Instituto José Isbear Donde acuden allí Todos nuestros jóvenes A estudiar Y también están aquí Enterrados En la familia Isbear Sí, por supuesto El panteón familiar de los Isbear Está aquí En el cementerio municipal Hay que decir Que estamos Con un magnífico Gazpacho Manchego Que ha preparado Seguidme El grupo de teatro María Isbear Hola chicos y chicas Hola Yo como tarazonera Digo que María Isbear Tiene un corazón Grande, enorme Tan grande como es ella Cuando se sube en un escenario Señora, cuénteme Yo mi papel siempre Es que la quiero imitar Por lo graciosa que es Pero yo creo Que ya no la pillo Admiro igual que todas Y siempre tengo De punto de referencia Cuando voy a algún sitio ¿De dónde eres yo? Del pueblo de María Isbear De la zona de la mancha Va por María Isbear Por María Isbear Esta zona es la zona Que mira hacia el cielo Esta zona es el cielo Que Dios nos cedió Esta zona Qué lindo es tu suelo Qué bello es tu sol Bendita la hora En que Dios Dios La creó ¡Olé! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuánto quiere a tu pueblo de Tarazona? ¿Y cuánto te quieren que yo? ¡Ay! Que con esa felicitación De verdad Eso es verdad Tan bonita Que te han hecho De verdad Y aquí tenemos también Otra felicitación muy bonita Cerezo Cerecito Hombre, vamos a ver No podían faltar Esta gran tarta Para cumplir Pues nada más Que noventa añitos ¿Eh María? Noventa añitos Que se cumplen Todos los días Noventa añitos Mira Mira ¿Te atreves a soplarla? Toma mi mano ¿Te atreves a soplarla? Las velas Venga Yo sé Sí Venga 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 Piensa un deseo Un deseo Un deseo Un deseo Venga Sí El teatro No, pero no lo diga Sí Oh Bravo 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 Ay, qué mujer Bueno, bueno, bueno Mira Acávense Acávense Ahora Antes de partir la tarta Cerecito Sí Preparar champán Que no vamos a Mientras Vamos a ver Un reportaje Sobre el reparto De la película Que vamos a ver Dentro de un minutito Vaya par De gemelo Venga Mariana ¿Qué haces? Mujer ¿Qué es eso? Este marionio Que me va a matar ¿Qué es eso? ¿No querés saber más? Junto a Paco Martínez Soria Que interpreta A dos hermanos gemelos Y María Isber Que interpreta A Mariana Esposa de uno de ellos Lucas Encontramos En el reparto De vaya par de gemelos A Margot Cotens Como Julia Esposa de Pedro El otro gemelo Esta es la cuarta película En que Margot y Paco Trabajaban juntos La primera fue La ciudad No es para mí El primer gran éxito Popular Como protagonista Como protagonista De Martínez Soria Luego volvieron A coincidir En ¿Qué hacemos con los hijos? Y el turismo Es un gran invento Harían juntos Una quinta película Es peligroso Casarse a los 60 En 1981 Pilar La hija La hija En la película De Paco y Margot Está interpretada Por Inma de Santis Inma debutó En el cine Siendo una niña Y creció Haciendo películas Y televisión Medio en el que Coincidió con María Isber Primero como actriz En la obra Mi señor es un señor Y unos años después Como directora Del programa El tiempo que vivimos El primero Dedicado a la tercera edad En el que María Dio unas divertidas Clases de gimnasia Perdónen Pero como estaba La puerta abierta ¡Jorge! Jorge El novio de Pilar Inma de Santis En la película Está interpretado Por José María Guillén Al que veíamos Hace unas semanas En otra película De Paco Hay que educar a papá Donde hace ya de su hijo Otra gran actriz María Luisa Ponte Interpreta a la madre De Jorge María Luisa Como Margot Cotens Hizo varias películas Con Paco Concretamente seis Desde la ciudad No es para mí Hasta la tía de Carlos Última de la filmografía De Paco Por supuesto Hay muchos más actores Y actrices en la película Dirigidas por Pedro Lazaga Y basada en la comedia Guárdame el secreto Lucas De Dionisio Ramos Que ya había sido Un gran éxito De Paco Martínez Soria En los teatros De toda España Pero llevaba adentro La plancha eléctrica Venga ¡Venga! 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 Por esos 90 años Por sus 90 años De María Claro que sí Que Dios la bendiga Muchos años Mucha felicidad De mi vida Gracias por haber venido Y por Madrid Por todos Los madrileños Sobre todo Y España Y el mundo entero Y España Y el mundo entero Que bonito Venga Un último brindis Que todavía nos queda Un poquito aquí Venga De cabita a cabita Yo tampoco puedo ¿Cómo que no? Hombre Ahora mismo Toma Carmen Un poquito de hambre Venga Mirad Vamos Ramón Vamos a brindar Por la película Tan maravillosa Claro Porque tienes sodio Que para descanse Y Y por nuestra querida María Es un 90 años A 90 Muchas gracias Muchas gracias A las que tú tienes Tú todo eres Un ejemplo para todo En tu edad Que merece La medad que te han dado Y todos los premios Que tienes en tu vida Porque te lo has merecido Mi vida Yo te he conocido Muchas gracias Muchas gracias Por estar en Cine Con nosotros Nos has hecho muy feliz Ha sido un placer Ha sido un placer Y celebrar con ella Los 90 años Que no todos los días Se celebra Con una actriz de 90 años No 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 Agradezco mucho Y de paso A todos los que están ahí Podría darles un beso Pero no se asusten Que no lo hago Bueno Nunca se sabe Nunca se sabe Bago de corazón Por ser de Madrid Te repito Vamos antes de terminar Sí Ahora vamos a hablar Del programa de la semana que viene Bueno Pedazo de programa Carmen Sevilla Que nos vamos a Zafra Eso, eso, eso Nos vamos a Zafra A Badajoz Porque ahora se cumple El 125 aniversario De la concesión De Rey Alfonso XII Del título de ciudad Entonces vamos a emitir Aquí en Cine del Barrio Le vamos a regalar a todos Donde vas Alfonso XII Fíjate que película Vicente Parra Con Guarita Riga Guapa Que buena actriz está Donde vas Alfonso XII Y como gran homenaje A esta gran mujer A esta gran artista A esta gran actriz Terminamos Cine del Barrio Con este homenaje Que te dedicamos a ti María Isberto Pues muchas gracias Muchas gracias Que lo salga muy bien Que salga muy bien Y que Dios bendiga María, María, María El sol María, suelos María, amor María, mía María, triste María, ausente Por un adiós María, María, con Guarita Riga Gracias por ver el video.